Son muchas las reflexiones, creo que lo primero que sale desde el lado de lo intuitivo es hacer la expresión cuánto tiempo ha pasado y además parece que fue allá, ¿verdad? Ha pasado muchas cosas desde el lado de lo personal, creo que desde el lado de lo social también, desde el lado de la comunidad universitaria, ha sido 10 años de muchísimas reflexiones, de muchísimas luchas, de cosas nuevas que se han podido lograr, de otras que quizás todavía falta de resolver y de seguir trabajando, creo que podría decir que lo que nos ha sucedido es estrictamente lo que significa la palabra tragedia, nos irrumpió en nuestra vida, digo mi vida y la vida en general de la sociedad y de la comunidad universitaria, en donde un hecho tan repentino, tan de golpe, tan dramático que dejó tanta tristeza en tantas familias y en la sociedad misma, es complicado de procesar. Hayan pasado un año, dos, diez y creo que hay mucho todavía para seguir procesando. Desde el lado de lo personal, han sido años de tratar de mantenerse con fortaleza. Yo tengo dos hijos que cuando sucedió esto, el más chico tenía nueve años, ahora tiene diecinueve, está acá conmigo Martín. Tratar de poner todos los días el granito de arena de la alegría, del optimismo, del decir que se puede salir adelante, de que esto sirva de ejemplo para que estas cosas no sucedan nunca más, ni acá obviamente, ni en ningún sitio.